En todo, en todos los materiales, porque estuvo tan fuerte, tan fuerte que cobre, galvanizado, PVC, CPVC, todos los están... ¿Aún forrados? Aún forrados, es que se requiere de un forro muy caro, es el que trae fibra de vidrio y su cubierta de aluminio, ese es el mejor, pero está muy caro. Yo le tuve que meter papel, periódico y... ¿Hay problemas para reparar? Pues sí, bastante por la dificultad de los techos, que están muy redolosos todavía, hasta que no pase el... que empiece a subir la temperatura, para que de hielo se pueda reparar con más confianza. ¿Y luego está congelado ahorita el agua? Eso es lo malo, que el agua todavía sigue congelada en la tubería y no se pueden hacer reparaciones, y si se hacen, se hacen a ver si quedó bien. Va a tener que volver. Pues es lo más seguro. Pero la gente ya sabe que no va a pagar por las reparaciones. Así es. O más bien, ¿en aquí con usted le compra el material? Bueno, pues tuvieron su... su... hasta eso, su ferretería que se adelantó, ¿verdad? Que es Rebo. Ferretería Rebo. Ellos se comprometieron a surtir los materiales. No sé cómo se arreglaron con la junta de agua. Gracias. 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 Gracias.